¿Qué tal amigas, amigos? Muchas gracias por seguir bajo la sintonía de su canal amigo UCSG, el sistema de radio y televisión y obviamente el sistema de internet y redes sociales de nuestra querida Universidad Católica desde Santiago de Guayaquil para todo lecor y el mundo entero. En esta ocasión en el set nos encontramos en su programa Diva Mejor, su médico en casa. Nos encontramos en un programa que va a ser extraordinariamente muy agradable para todas y todos ustedes en el cual vamos a ver cómo estar mejor en forma para esta temporada de playa del año 2017 y para todas las temporadas playeras realmente. Para esto tenemos en el momento aquí un invitado de lujo, alguien muy querido por este canal, por este programa y por este es su servidor y amigo Jesse León, me refiero al abogado Gustavo Sánchez. Gustavo, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Yo sé que tú tienes una agenda súper ocupada, estás dando clases por todas partes, eres una persona muy cotizada en el sentido. Porque aparte de ser abogado, no sé si ustedes sepan, pero él es maestro, él es un profesor en artes marciales, él es un sexto dan ranqueado a nivel nacional e internacional tanto en Europa, en Estados Unidos, en Asia, obviamente en varios estilos de Jiu Jitsu. Gustavo, corríjeme si estoy en lo correcto. Y obviamente él está como presidente de la Federación de Jiu Jitsu Ecuador y él es representante y director científico, director académico y técnico de Jiu Jitsu Ecuador, de Bushing 2, que es una academia de muy alto prestigio en el cual se ha ganado después de más de 10 años de trabajo continuo y fructífero. Gustavo, dime una cosa, como para tener una idea, yo sé que ustedes, los expertos en artes marciales, hacen mucho ejercicio cardiovascular. Cuéntale un poquito a los que nos están siguiendo, ¿qué tanto es eso de ejercicio cardiovascular que se hace? Porque mucha gente tiene miedo a hacer este tipo de rutinas. Cuéntanos un poco. Ok, primero, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días con todos. Bueno, en realidad, en la práctica de artes marciales, nosotros siempre tratamos de que el entrenamiento sea progresivo. Nosotros no buscamos que la persona el primer día sufra, sino que en realidad que se adapte de una forma amigable al entrenamiento de forma progresiva. Es decir, que todo lo que corresponde a la resistencia cardiovascular será metódica y poco a poco se irá incrementando la capacidad de exigencia que se le pide a cada persona. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un alumno que ya es, esto viene por grados, por rangos, ¿cómo empiezas? ¿Qué grado empiezas? Bueno, básicamente en Jiu Jitsu, dentro de nuestra organización Jiu Jitsu Ecuador, empezamos con el cinturón blanco. Tenemos seis niveles de color. Serían el cinturón blanco, luego viene amarillo, naranja, verde, azul, marrón, y luego vienen los diferentes niveles de cinturón negro. O sea que el cinturón negro no es uno solo, hay varios niveles o grados de cintas negras. Claro que sí. A diferencia de lo que muchas personas creen, dentro de las artes marciales, cuando se llega al cinturón negro, recién se está empezando la práctica de artes marciales. En la antigüedad, hace solamente 100 años, no existía la diferencia entre colores y negro. Había cinturón blanco y negro. Eran dos cinturones, naranja. Eran dos cinturones. Mira, y ahora hay tanta variedad. Es un arcoíris lo que tienen ustedes en la academia. Claro, por supuesto. Prácticamente. Ahora, Gustavo, vamos a ser muy prácticos. Tú sabes que cuando estamos hablando de temporada de playa, mucha gente nos escribió, cuando se enteraron que ibas a venir, como uno de los invitados especiales del programa, y nos dijeron, las artes marciales son de uso exclusivo o de práctica exclusiva de los hombres, del sexo masculino. Y muchas mujeres tienen eso como un tabú, como un mito, como una, digamos, posible resistencia. Cuéntanos si esto es verdad, si lo practican exclusivamente varones o también hay mujeres en el estudio de artes marciales. Claro. Bueno, en realidad, las artes marciales han tenido dentro de su historia muchísimos personajes importantes femeninos. Nuestra agrupación tiene mujeres, tanto niñas, incluso desde los tres años y medio para arriba, como mujeres que son, bueno, estudiantes universitarias, son madres, son personas que están activas hoy en día. Y, de hecho, hemos tenido, digamos, casos de chicas que, estando practicando las artes marciales, han tenido la oportunidad de defenderse ante situaciones de riesgo, con la práctica de jiu-jitsu, e incluso de anticipar que, me parece que luego vamos a hablar de ese tema. Espectacular. Ahora, Gustavo, tú sabes que muchas chicas, bueno, viene, tú sabes que acabamos de pasar un mes tumultuoso en actividad social y actividad gastronómica. Vamos a ser muy claros, el mes de diciembre es un mes temido por la sociedad. ¿En qué sentido? Pues tenemos muchas fiestas, muchas reuniones, muchos ágapes, convites en general. Y es lógico que, por muy meticuloso que usted sea mi querido amigo, se suba unas 2, 3, 4 libras en el mejor de los casos. Y hay gente que se suba 8, 10 libras o más. Ahora, después de esta tormenta digestiva, por así decirlo, ¿qué pasa con esa gente que tiene esos rollitos de más? ¿Puede entrenar jiu-jitsu? ¿Puede entrenar defensa personal contigo en la academia? ¿O hay alguna restricción al respecto? Porque estamos hablando de la parte cardiovascular. ¿Qué tanto va eso? Claro. Bueno, en realidad, la práctica de jiu-jitsu, siempre que sea continua, ayuda muchísimo a regular nuestra actividad física, debido a que la primera parte de la clase consiste en acondicionamiento físico. O sea, siempre se calienta un poco. Por supuesto. La base es que si es que estamos entrenando un sistema de defensa personal y nosotros no le prestamos atención a la resistencia física, bueno, pues podríamos encontrarnos ante una situación de que necesitemos un poco más de resistencia cardiovascular, que obviamente viene siempre bien. Así que, por supuesto, que la práctica continua ayuda mucho a reducir, digamos, el exceso de grasa corporal, hemos tenido muchos alumnos que, digamos, han encontrado en eso un gran beneficio, personas que han cambiado totalmente su apariencia. Han perdido mucho peso. Yo he visto en tus redes. Hay gente que hace comentarios que ha perdido 10, 20, 30 libros. Claro. Si a mí me preguntas, yo digo, vamos, por favor, o sea, es jiu-jitsu, esto no es crossfit, no es nada. Pero escribe mucha gente felicitando, agradeciendo tu trabajo al respecto. Y eso es buenísimo. O sea, sí puedo bajar de peso haciendo jiu-jitsu. Claro, por supuesto. Incluso tenemos un caso un poco gracioso de un niño que empezó, creo que a los 10 años a practicar, pero llegó un poco gordito, ¿no? Llanito. Cuando llegó a la academia, bajó de peso rápido. En dos meses ya estaba él delgado. Luego, por cuestiones familiares, se cambiaron de casa, algo así, dejó de venir a la academia. Entonces, el niño se engordó nuevamente. Ah, caramba. Porque comía mucho y estuvo sedentario en ese tiempo. Así que me lo encuentro al padre en un centro comercial y me dice, Gustavo, te voy a mandar a mi hijo porque está gordo. Y regresa a la academia. El mismo padre. Hizo conciencia. Y regresa el niño a la academia y resulta que en dos meses otra vez estaba delgado. En forma. Fabuloso. Cosas de la vida, después de unos meses, dejó de asistir a la academia, dejó la continuidad y, obviamente, sigue comiendo igual. Le vuelve a pasar lo mismo. Ahora, nuevamente está entrenando y ya bajó de peso. Fabuloso. Mira, hagamos una cosa. Me están avisando mis compañeras y mis compañeros, sobre todo la jefa mía, Adriana Bayona, que le mando un abrazo inmenso. Es una linda chica, oye. Que, por favor, invitemos a ustedes a ver una nota. Amigos y amigos, por favor, gracias por estar en nuestra sintonía. Pero acompáñenos a ver la siguiente nota que ha preparado apropiadamente nuestro equipo de producción. Vamos con ustedes. En forma para la temporada playera, alimentación y ejercicios para bajar de peso. Para poder bajar de peso, se puede complementar el ejercicio con una alimentación saludable. Asimismo, se pueden consumir diferentes dietas, dependiendo qué resultado se quiera obtener. Por lo general, se evitan las grasas saturadas, el exceso de azúcar en la comida, tener en cuenta las porciones que se ingire al comer y siempre beber suficiente agua para mejorar nuestra digestión y controlar el apetito. Por otro lado, es importante realizar ejercicio a diario, ya que lo va a ayudar a quemar calorías. El más destacado es el cardio. Se estima que realizar este tipo de ejercicio de 30 a 60 minutos puede quemar entre 300 a 600 calorías. Las rutinas más recomendadas son las sentadillas, lagartijas, saltos, correr, entre otros. Dieta sana, más ejercicios, podrán dar el resultado que quiere en su apariencia y en su salud. Bueno, la verdad que estuvo muy bonita esa nota. Muchas gracias, amigos de producción. Gustavo, ¿ustedes también sugieren mantener una dieta sana? Igual, baja en grasas, no muchas calorías esas que te engordan, no muchas bebidas gaseosas así, ni muy endulzadas, ok. Bueno, por supuesto, en realidad, en mi forma de pensar, considero que mantener la dieta, la alimentación, debería ser una cuestión de todos, ¿no? Porque realmente nosotros vemos que todo exceso hace daño. Todos los excesos. Dejar de comer por completo enferma y además está comprobado que dejar de comer no es la solución para bajar de peso. Definitivamente. Si no, aprender a comer bien. Aprender a comer. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!